Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Más le vale a Jordi Alba que se espabile esta temporada. En uno de los puestos que más flaqueaba el Barcelona la temporada pasada, fue re indiscutible. A pesar de sonar varios nombres para dicha posición, el club blaugrana se decantó al final, como ya adelanté en este canal, por el Internacional Sub-21 de la selección española y todavía jugador del Betis, Junior Firpo. El acuerdo con el Betis es total, y en breve se va a anunciar su fichaje por el Barça durante las cinco próximas campañas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.